Este tema nosotros tratamos aquí, que hoy es el editorial del periódico Hoy, que si me diera el tiempo se lo leyera, la cuestión del comercio de los chinos y el no pago de impuestos, ahí hacer el periódico Hoy un resumen, en la misma dirección que yo traté ese tema esta semana. ¿En qué sentido? De que sencillamente a los chinos no se les puede dar ese privilegio de evasión de impuestos, de que le paguen mal a los empleados que tienen, que yo lo dije aquí, no lo aseguran. Esos empleados no tienen seguro social, esos empleados no tienen una serie de condiciones que tienen los demás empleados del sector privado. Entonces, prácticamente tienen una competencia desleal con los comerciantes dominicanos.